Suiza ha ganado Eurovisión. Estas serán las muestras de alegría tras certificar su triunfo con 591 puntos. Nemo y Zutekot han arrasado entre el jurado profesional y el televoto que por primera vez han coincidido. Y son los sabucheros que ha recibido Israel en su actuación. El festival, lo decíamos, ha estado marcado por la participación de este país y las protestas que ha generado. También se han escuchado aplausos mientras estaba en el escenario del Malmo Uareng. El festival de la música Eurovisión 2024 ha terminado, pero la polémica por los comentarios de algunas personas públicas de España sigue dando de qué hablar. Comenzando por Iker Jiménez, que no está muy contento con los resultados ni con el ganador, y menos con algunas canciones. Todo esto lo podemos concluir después de leer la serie de comentarios que ha escrito en la red social X, en donde fue especialmente crítico con las interpretaciones y puestas en escena de los cantantes de Suiza, Finlandia, Irlanda e Inglaterra. Va increscendo el arte europeo con mayúsculas. Cara desternillándose de la risa, cara desternillándose de la risa, cara desternillándose de la risa. ¡Qué rompedor! ¡Guau! Vamos para bingo. Cero para el Menda este. Aristóteles, Botticelli y luego ya viene este de los tirabuzones y el pantalón. Europa, luz de Occidente. Cara desternillándose de la risa, cara desternillándose de la risa, cara desternillándose de la risa. Estamos aquí votando en familia y ahí va otro cero. Cara desternillándose de la risa. Nemo líder. Nada puede fallar. Arte máximo. Cara desternillándose de la risa, cara desternillándose de la risa, cara desternillándose de la risa. Y de segundo la satánica demencial. Austria cero puntos. Cara desternillándose de la risa, cara desternillándose de la risa. Y España vota a Nemo. Y diez a la que la re irlandés. El arte puro. Cara desternillándose de la risa, cara desternillándose de la risa, cara desternillándose de la risa, cara desternillándose de la risa. Voy a releerme esto. Y a este genio nadie lo va a votar o qué. Nos han informado oficialmente de que Nemo está muy de emocionade. No nos extraña nada. A Austria le han dado cinco puntos del jurado popular. Cara desternillándose de la risa, cara desternillándose de la risa, cara desternillándose de la risa. Qué divertido es esto. Vaya con Israel y el voto popular. Cara sonrojada, cara sonrojada. Se va a liar allí fijo tal y como está de caldeado el ambiente. A mi Ucrania me ha gustado. El rap no tanto. La chica cantaba bien. Qué fantástico comentar Eurovisión con vosotros. Muy divertido. Abrazo. Pulgares hacia arriba. Hay alguna gente muy tolerante, que siempre anda encizañando digitalmente a los demás y dándonos el sermón. Pero hoy y luego se molestan si nos echamos unas risas con Eurovisión. Pero no es para eso lo de Eurovisión. Tienen alma pelma. Cara desternillándose de la risa, cara desternillándose de la risa, cara desternillándose de la risa. Yo me lo he pasado en grande. Que yo me entere porque esto es casi para comentarlo en Almohadilla Horizonte. Cara sudores fríos. ¿España en Televoto ha votado esto de la foto pero el jurado español ha dado 12 a Nemo el suizo? Es curiosa la diferencia, ¿no? En las facultades de filosofía no se los van a creer cuando toda España les apoyaba. Cara llorando de la risa, cara llorando de la risa, cara llorando de la risa. Titula la foto. Empiezo yo. Euro aquelarre. Cara desternillándose de la risa. Pues a lo mejor comentamos algo de todo lo de Almohadilla Eurovisión y su posible clave geopolítica. Aquí podéis dejar vuestros comentarios. Los tendré muy en cuenta. Gracias. Y como era de esperarse, los comentarios eurovisivos de Iker Jiménez recibieron las críticas y respuestas correspondientes. Por parte de los usuarios, pero también por parte de personas públicas, como es el caso del presentador Jordi Cruz y los cantantes Angie Fernández, Kenzie de la banda musical Megara y Raki Ripper, que fueron recogidas en un artículo publicado por el periódico El Mundo. El Mundo Eurovisión 2024 Críticas a Iker Jiménez por su polémico comentario sobre Nemo. Eurovisión 2024 terminó con la victoria de Suiza, país representado por Nemo Mettler y su canción The Code. Es la primera vez que una persona no binaria gana el festival. Durante la retransmisión de la final en la 1, los comentaristas Tony Aguilar y Julia Varela utilizaron el pronombre EYE. Iker Jiménez, que habló del evento con ironía en Twitter, ahora X, se mostró crítico con Nemo, muy emocionante el suizo este. Llega a la fibra con su arte de quilates. Voy a comprar el CD del Gran Nemo para escuchar en HQ. Esto hay que apreciarlo en profundidad. Nemo, muy emocionante el suizo este. Llega a la fibra con su arte de quilates. Voy a llorar y todo. Cero más grande que la Catedral de Burgos. Voy a comprar el CD del Gran Nemo para escuchar en HQ. Esto hay que apreciarlo en profundidad. Fue otro comentario del presentador de Cuarto Milenio el que desató la polémica en las redes sociales. El periodista hizo referencia a cómo se identifica Mettler, nos han informado oficialmente de que Nemo está muy emocionade. No nos extraña nada. Estas palabras fueron muy cuestionadas. Siempre te he apreciado por ser una persona que no se cierra a ningún punto de vista y crear buen debate. Pero comentarios así dejan mucho que desear. Lo siento si estoy malinterpretando, pero me da la impresión de que te estás burlando, le escribió un seguidor. Pero que me voy a burlar. Es divertidísimo todo, contestó el vasco. Nos han informado oficialmente de que haces un programa de fenómenos paranormales. No nos extraña nada, le replicó otro tuitero. Jiménez le respondió entre risas, esto supera lo paranormal y lo preternatural, oiga. El mensaje del presentador generó todo tipo de reacciones. Un usuario mostró a los extraterrestres esperando a que Iker Jiménez deje de escribir tweets de cuñado sobre Eurovisión 2024 para invadir la Tierra. Otro le preguntó, ¿qué tienes en contra de las personas no binarias? ¿Sabes cuánto sufrimiento y suicidios hay detrás? Un respeto. La respuesta de Jordi Cruz. Varios famosos reaccionaron al tuit de Iker Jiménez y no se cortaron a la hora de contestar. Uno de los comentarios más aplaudidos fue el de Jordi Cruz, que había estado cubriendo el festival para RTVE. El que fuera presentador de Art Attack retuiteó su mensaje y añadió, el rumbo de tu nave ya no tiene mucho misterio. La reacción de Angui Fernández. Angui Fernández, que presentó un programa especial sobre Eurovisión 2024 en la una después de la final del festival, expresó su decepción con Iker Jiménez. La cantante respondió a su tuit sobre Nemo, antes te admiraba, antes. Sé que te da igual, pero quería decírtelo. Dejo de seguirte. Espero que tengas un poco más de respeto. Un abrazo. La que fuera finalista del Benidorm Fest 2024 recibió ataques por su mensaje, por lo que decidió añadir posteriormente, no me he metido con el señor Iker. Le he hablado con respeto y solo sentía la necesidad de decirle lo que pienso. Libertad de expresión por ambas partes, pero yo no ridiculizo a nadie. Me están insultando sus fieles seguidores, todo hombres. La respuesta de Kenzie, de Megara. Kenzie es la vocalista de Megara, banda española que representó a San Marino en Eurovisión 2024. La artista le dedicó una contundente respuesta al presentador de Cuarto Milenio, Hola, Iker. Deberías de investigar el mayor misterio que hay ahora mismo. Que seas capaz de respirar y escribir sin hacerte caca encima. Mira que llevo años viendo tu programa, pero nunca más. Rad Kiripe, que compitió en el Benidorm Fest 2023, también contestó a Jiménez, desde pequeña viendo tu programa y siendo fan nivel comprar tus libros e ir a tus exposiciones, porque te abrías a lo desconocido y a cualquier misterio. Ahora llevo años sin verte porque de misterio ya no queda nada, solo intolerancia y pensamientos cuadriculados y me da mucha pena. Finalmente, Iker Jiménez dio respuesta a las críticas recibidas a través de dos clips de video publicados en su cuenta de X, en los que ha anunciado que el próximo festival de Eurovisión lo criticará en vivo con sus amiguis, ya que todos vivimos en libertad. Además, dijo que los tíos que enseñan el culo no le gustan porque no le parece muy bonito, aunque es extraño que no diga nada sobre las muchas chicas que han enseñado esa parte de su cuerpo a lo largo de la historia del famoso festival de música. Hola mis queridos amigos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Oye, vaya lío que se ha montado con mis declaraciones de Eurovisión. Han generado mucha polémica y han aparecido en todas las portadas, en todos los digitales, bueno, como casi siempre, cuando hay algún tema así distinto, y yo entiendo a los compañeros, por supuesto. Dicho lo cual, quiero decir lo siguiente, que la próxima vez que la Eurovisión voy a hacerlo en vivo, en la estirpe de los libres, pero en vivo y con amigos, si es posible. Porque como todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiere, estamos en libertad, ¿no? Y mucha gente comenta, yo tengo todo el derecho a comentar lo que dije, de Eurovisión. Pero la de España, fíjate, yo no la había oído, y me pareció que los acordes y tal no estaban tan mal. Luego ya, lo de sacar a los tíos y enseñando el culo y tal, pues hombre, a mí no me llama mucho, sinceramente. Ni me parece muy bonito. Pero, eso son opiniones. Y yo respeto totalmente a aquel que le opina que le encanta. Como me deberían respetar a mí, la gente enseguida, a cierta gente, xenófobos, fachas, no sé qué. O sea, yo no digo a nadie, pintamonas, ¿no? Le respeto y que diga lo que quiera. Y yo digo lo que quiero. Me pareció, lo dije, un engendro, un bodrio, de canción La Ganadora. Pero por la propia canción, ¿eh? Y luego, con toda la tontería, se ha convertido todo. Me parece muy bien que la gente reivindique lo que le dé la gana. Pero a mí, visualmente, yo decía, joder, qué cosa más extraña. Por ejemplo, esto de Irlanda, ¿no? Y para concluir sus explicaciones en forma de video, el presentador de Cuarto Milenio habló algo sobre lo que él denomina antivalores. Pero, por desgracia, no especificó lo que significa para él esa palabra. Supongo que la imagen en su mente de dos tíos enseñando el culo no lo dejaron concluir su explicación. Mejor se hubiese imaginado a Kalin, la cantante que concursó por Austria, que no mostró nada de culo. La pobre chica de Austria, hombre, que lo hizo bastante bien, pero no le debieron. Y luego lo del voto de Israel. Madre mía, ¿eh? Qué impacto también, porque hay unas coordenadas geopolíticas brutales. Abucheos. Oye, cuando salió el presidente, ¿no? Del comité de Eurovisión o lo que sea, que se tenía que poner cascos por los abucheos. O sea, así que en Horizonte, si queréis y os parece, gracias por vuestros mensajes. Si queréis y os parece, lo que podemos hacer es comentar esto en otra clave, ¿no? Que las tiene, las tiene. Y en este momento de la jugada, las tiene. Y a toda esa gente que se irrita y se pone las manos en la cabeza y tal. Y algunos me llaman facha, fascista, no sé. Si facha, fascista, debe ser ir en contra de tantos antivalores. Pues, joder, pues muy bien, me parece muy bien que me lo llaméis. No tengo ningún problema. Yo no me pienso callar, por supuesto, de decir lo que opino. Precisamente porque hay mucha cobardía y mucha gente que se calla, piensa todo lo contrario, pero se calla por temor, ¿no? A represalias, a ser cancelado, a mil cosas. Cuando la gente se calla es un problema. Es tan peligroso la cobardía del que se calla como la acción de algunos, que son muy poco tolerantes, ¿no? Hace poco, es que es lo mismo, en fin, ¿para qué vamos a entrar, no? Las incongruencias de muchas maneras que vienen de no conocer la historia o de no saber cosas. No lo entiendo. Yo no soy ningún intelectual. No sé qué hace falta para ser intelectual hoy en día en España, pero no lo seré. Pero soy un curioso que intenta leer y te sorprenden algunas cosas alucinantes. Hola amigos, ¿cómo estáis? Aquí a punto de empezar Cuarto Milenio, la grabación, y no os perdáis el siguiente comentario. Tengo que hacer hoy un resumen con humor, con humor, de todo lo leído y vivido, porque además refleja muy bien, para mí, la situación de nuestra querida prensa, de nuestro querido gremio, e incluso con algunas cabeceras que uno no imaginaría en estas tesituras del ClickBite. Pero aquí lo único que importa es exagerar un titular para que la gente clique, aunque luego no sé qué pasa en la noticia. Por ejemplo, bueno, sobre Eurovisión ya comentaremos. Espero algún titular en que digan que yo he pedido, no sé, el fusilamiento de algunos miembros de Eurovisión, incluido el presidente, o la puesta de una pira y la hoguera. Porque tal y como va la cosa, dentro de poco dirán eso, ¿no? O sea, yo no es que se inventen encima, sobre lo que yo dije, que mantengo, por supuesto, sino que van añadiendo y añadiendo y añadiendo, y es el fenómeno teléfono escacharrado. Y luego no se hablan de bulos, es acojonante. Hace unos días, Mario Marzo ha hecho unas declaraciones muy desafortunadas y muy reprobables en el podcast que lleva junto con Dani Rivarola, las cuales han sido bastante criticadas en las redes sociales y que también han sido recogidas por el periódico La Vanguardia. Así que, sobre este tema tan repulsivo, es mejor que usted mismo vea, escuche y concluya después de analizar el material audiovisual proporcionado. La Vanguardia Críticas al actor Mario Marzo por una broma hacia un niño víctima del bullying. Me cuesta creer que a alguien le parezca gracioso esto. Mario Marzo es un actor reconocido de este país sobre todo por su papel en la serie Los Protegidos. Sin embargo, ha tenido que reinventarse y centrarse en su faceta como creador de contenido. El madrileño cuenta con varios podcasts y no duda en acudir a otros de algunos amigos y compañeros de profesión. Y es exactamente en uno de ellos donde ha lanzado una anécdota que no ha gustado nada en redes sociales. A través de su espacio Quién quiere ser mi amigo, que lleva junto a Dani Rivarola, ha expresado alguna que otra broma sobre un niño que los hijos del actor conocieron en un parque. Mario Marzo acudió al parque junto a Luca y Leo, hijos que tiene con la exmodelo Ana Campo. Y fue en ese momento donde uno de ellos no se portó del todo bien con otro niño. Hay solamente un niño de como 5 años o así. El niño está jugando donde solemos jugar y llevamos allí a los niños para que jueguen, ha empezado a relatar. Tras esto, ha explicado que saludaron al niño sin recibir respuesta. El padre dio a entender que tenía problemas o que estaba más atrasado en el lenguaje. Por lo que el menor se puso a jugar totalmente solo con una pala. Mario Marzo. Y Leo le empezó a hacer bullying. Y el otro día, tío, estábamos en el parque, están jugando mucho los niños, les encanta el parque, les encanta la arena, todo. Y estamos yendo al parque vacío, ¿vale? Y hay solamente un niño. Y un niño tenía como 5 años o una cosa así. Los niños tienen 1 y 3 meses, o sea, puestos, ¿vale? Entonces, el niño está jugando donde nosotros solemos jugar. Entonces, llevamos allí a los niños para que juegue siendo un niño de 5 años y está harto, se pira. Él estaba jugando como con una pala, ¿vale? Y entonces llegamos y le decimos, hola. Y está el niño y el padre un poco separado. Le decimos al niño, hola. Y el niño nos mira y baja otra vez la cabeza. No dice nada. Y dice el padre, sí, pero tenía como 5 años. Fue una cosa rara. Y dice el padre, sí, bueno, es que tiene como... Y dejó como entender que tenía un poco de problemas o que iba un poco más atrasado en el lenguaje, lo que sea. Vale. Y por eso estaba jugando ahí y tal. Y tío, Leo le empezó a hacer bullying. No, tío. No, Leo. Le empezó a hacer bullying al niño. Entonces le quitaba la pala. Estaba el niño con su pala, ¿sabes? Que el niño no hablaba. Y claro, para él la pala era todo. Y Leo, tortilla. Le quitaba la pala y entonces el niño se la volvía a coger. Claro. Niño de 5 años. El niño. Grande. Grande, sí. Entonces Leo le volvía a quitar mientras se reía. O sea, le miraba y le quitaba la pala. A ver, ¿hasta dónde puede llegar? Y entonces una vez se la quita y hace el niño. ¡Ah! Y hace Leo. Mario Marzo. Y Leo le empezó a hacer bullying. Una anécdota que no habría generado critica alguna de no ser por lo que ha venido después. Y Leo le empezó a hacer bullying. Una afirmación que Marzo ha expresado entre risas, quitándole importancia al asunto. Y entonces le quitaba la pala. Estaba el niño con su pala, que el niño no hablaba y claro, para él la pala era todo, ha añadido. Se la volvía a quitar, mientras se reía, y una vez se la quita, hace el niño, ¡ah! Ha zanjado. Un relato que ha levantado numerosos comentarios negativos, no solo por el hecho en sí, sino por la forma que ha elegido el actor para contarlo. Aquí tenemos a Mario Marzo burlándose de un niño autista. Ha publicado la cuenta feminista locas del coño en X, Twitter, junto al vídeo en cuestión. Los niños son inclusivos por naturaleza, seres como este crean el odio, ha añadido un usuario que ha querido comentar el momento. De hecho no, no solo falta el contexto del episodio completo donde le digo a mi hijo que eso no se hace. Es una manipulación un poco fea, se ha defendido el propio actor. Aún así, no ha dejado de recibir críticas. Me cuesta creer que a alguien le parezca gracioso esto, le ha respondido otra usuaria. Cabe destacar que posteriormente Mario Marzo publicó un escrito y dos videoclips ofreciendo disculpas y en los que, al mismo tiempo, intentaba explicar la situación vista en el desafortunado directo del podcast. Lamentablemente para muchas personas las disculpas no han sido suficientes o no resultan convincentes y más tomando en cuenta el tema tan delicado del que fueron objeto los desafortunados comentarios que originaron tan enorme indignación. Quiero pedir disculpas por mis palabras a la gente que haya ofendido un extracto de un episodio del podcast. Lamento profundamente la situación. Ese fragmento es imposible de defender y no pretendo hacerlo. En ningún momento me he burlado de una persona por su condición ni nunca lo haré, aunque así parezca en ese fragmento. De nuevo, lamento la situación y pido disculpas a quienes hayan dolido mis palabras. Hola, me gustaría disculparme por mis palabras en un podcast hace unas semanas. El vídeo es indefendible y me da muchísima vergüenza ser el que está ahí. Me avergüenzo de las formas, me avergüenzo del mensaje, me avergüenzo un montón de tener un altavoz como el que tengo y haber comunicado un mensaje así. Muchísimo. Entiendo la reacción perfectamente porque a mí también me ofendería. No me quiero excusar. No me quiero excusar. Quiero disculparme, de verdad, por mis palabras y por el daño, por supuesto, que hay en causa. Buenos días. Ahora que el revuelo por el vídeo de mi podcast está bajando, me gustaría decir algunas cosas. El fragmento por el que yo ayer me disculpé públicamente y en privado es indefendible. Me da muchísima vergüenza y reitero cada palabra de la disculpa. Me da muchísima vergüenza las formas, me da muchísima vergüenza el contenido, el mensaje, me da muchísima vergüenza ser yo el que está ahí y lo lamento profundamente, de verdad. En ningún momento hubo bullying, en ningún momento. Lo que hubo fue una metedura de pata enorme por mi parte en la manera de contar la historia. De la misma manera que gente vio un vídeo mío hablando diciendo que sí hubo bullying y se lo creyó, pero espero que vea este vídeo mío hablando diciendo que no hubo bullying y se lo creyó. En mi podcast, durante más de 150 episodios, intentamos ser un podcast de entretenimiento donde adornamos, exageramos y nos inventamos historias para que sea entretenido. Y lo que fue una interacción normal, incluso entrañable, entre dos niños, de la manera en la que yo lo cuento, no hay por dónde cogerlo. No es entretenido, no es entretenimiento, no es humor, está fatal, está completamente fuera de lugar y fui yo el que lo hizo. Y para nada esa era mi intención. El bullying no se cura con bullying. Y por si no fuesen suficientes las indignantes declaraciones de Mario Marzo sobre un tema tan delicado y sensible para la sociedad, resulta que según los brillantes, profundos y bien estudiados análisis de una alienada en YouTube, la culpa de las deplorables y muy repudiables declaraciones del actor es ni más ni menos que del feminismo. Porque gracias al feminismo, estamos como estamos. Siempre el que tiene un comportamiento reprobable, el que tiene un comportamiento digno de señalar y digno de cancelar, siempre suelen ser los progres. Entonces me hace gracia, ¿no? Como ellos nos tratan como si fuéramos lo peor de lo peor y están todo el día intentando llamarnos extrema derecha y cancelándonos y todo este tipo de cosas. Y de entrada, digo, esta persona se creía que esto que estaba contando era gracioso. Imaginaos el estado mental de una persona que cree que, bueno, que si su mujer le pone los cuernos, pues cómo la va a dejar después de nueve años, ¿vale? O sea, el estado mental al que te lleva el progresismo, al que te lleva la deconstrucción, al que te lleva el feminismo y todas estas ideologías perniciosas que a día de hoy están, pues, a la orden del día y sobre todo son como la bandera de todos estos canales y programas y todos estos podcasts pagados con el dinero de todos, ¿vale? Eso por otro lado. Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos aquí a ¿Qué importa? Y el día de hoy vamos a hacer algo que nunca antes hemos hecho. Nunca. En radio o en televisión. Siempre nos hemos rehusado. Pero pensamos que hoy, hoy, la ocasión lo amerita. Sofía. Así es, la semana pasada pusimos un video en el que Lucerito Mijares contaba que a veces la confunden con un hombre y que hasta le dicen, pásele joven cuando va al cine y cosas por el estilo, ¿no? Pero ella comentaba que a ella no le afecta porque todo lo que le dicen lo toma con mucho humor. Y precisamente porque ella, Lucerito Mijares, lo dijo y que dijo que lo tomaba con humor, hicimos chistes de sus propias declaraciones y cuando se hacen chistes, cuando se hace humor, hay riesgo. Está el riesgo de que alguien se sienta ofendido, que es algo que nosotros no queremos que suceda jamás. Jamás. Efectivamente. Y nosotros pensamos que Lucerito es una muy bella persona en todos los aspectos de la vida. Pero esa noche hicimos chistes de muy mal gusto en los ojos de algunas personas. Porque los ojos o los oídos de otras personas, no. Así es el humor. El humor es subjetivo. Correcto. Es en realidad algo personal. Y que, por cierto, se ha vuelto excesivamente complicado en estos tiempos en los que vivimos. La verdad es que lo que dice o opina la gente nunca nos ha importado mucho. Pero sí nos importa cómo los hacemos sentir. Y por eso, si a ti, a ti, Lucerito Mijares, te hizo sentir mal o te ofendió algo de lo que dijimos nosotros o nuestros chistes, te ofrecemos una sincera disculpa de todo corazón, con mucho cariño. Y, pues, en las palabras de alguien que también admiramos y que vas a reconocer... Y así sucede a veces. Lo sentimos, Lucerito. Pero bueno, un abrazo. Abrazo para ustedes. Y con ustedes ahora, Gaby Graz. En el programa llamado ¿Qué importa? De imagen, televisión, Eduardo Videgaray, El Estaca y Sofía Rivera han ofrecido unas sentidas y para nada impuestas disculpas a Lucerito Mijares, hija de Lucero y Mijares. Las disculpas de los presentadores con menos gracia de la televisión mexicana se han producido después de haber hecho unas bromas de mal gusto acerca del físico de la hija de los cantantes. Lo que ha producido polémica principalmente porque la joven cantante apenas va comenzando su carrera como intérprete musical, lo que ha ocasionado mucho disgusto entre un sector de la población. Vamos contigo, Sofía Rivera Torres. Yo no sé, Eduardo, con esas bromitas a lo mejor y la gripa es lo único que te da en esto. Ya veremos. Bueno, el matrimonio de Lucero y Mijares lamentablemente no funcionó. Y mientras muchos no entienden bien las razones de su separación, nosotros las tenemos clarísimas. Y después de este video, se lo vamos a dejar claro a usted también. Miren, ¿sabes yo qué digo? Digo, si es niña, que se parezca a mí. Y si es niño, que se parezca a mí. ¡Guau! Sorprendentes declaraciones, pero más sorprendente es lo mal que envejeció este video. Miren. ¡Guau! ¿Quién es quién? Es el hijo que tuvo... La hija que tuvo Mijares con Mijares. Sí. ¿Cuál es Mijares y cuál es su hija? Si no fuera por el afro, casi ni que ni sabemos. Mira, se parece a Mijares, pero canta como Lucero. Dios quita y Dios quita otra vez. ¡Lucero, casi increíble! ¡No es cierto, Lucerito, no es cierto! ¡Guau! Oye, pero, a ver, Lucero, tranquila. Ni modo. Eso pasa cuando los soldados del amor de Manuel nadan muy rápido y ganan la guerra genética contra sus genes. Así sucede. ¡Qué poderoso es! O sea, Mijares todavía ni se muere y ya reencarnó en su hija. ¡Increíble! ¡Increíble! Y miren, aunque el universo no escuchó las plegarias de Lucero, en cuanto a su propia hija, parece que sí las escuchó con su sobrina, porque miren nada más a quién se parece. ¡Ah! ¡Y de ética! Sí se parece. Y bueno, así tenía que ser, porque ya si la sobrina de Lucero también se pareciera a Mijares, pues tendría que haber una plática pendiente, ¿no? Bueno, lo importante aquí, Sofía, es que ninguna de las dos se parece a Jorge Falcón. Eso sí es bueno. Y es el positivo. Sí. Muy bonita la sobrina y todo, pero a ver, pídanle que cante. ¡Ah! ¿Eh? ¿Qué pasó? Ahora, según yo tengo entendido, Lucerito no es regia, ¿verdad? ¿Por qué? Ahora el primo no sabe. A ver, hombres del CES, les tengo una pregunta. ¿Se acuerdan de cuando eran niños que contestaban el teléfono de la casa así de, bueno, y les decían, hola, ¿qué tal, señorita? Buenos días. ¡Uy! Ay, tan traumaditos, ya vi. Solo al chino todavía le pasa. Pero mira, es algo que se siente muy feo, pero es algo que le pasa a la pobre Lucerito Mijares. Pero dejemos que ella nos lo cuente. De repente tú eres una chava muy auténtica, ¿no eres la típica niña súper femenina que se le quiebra la uña? Claro, claro, que se pone la pestaña, que, bueno, me muerdo las uñas. O sea, estoy terrible en ese aspecto femenino. E incluso cada vez que llego como al cine o así me dicen, hola, bienvenido. Y yo, gracias. Y obviamente me da exactamente igual. O sea... ¿Creen que eres hombre? Pues a veces, porque traigo como gorra. Y le tocan el hombrito. No, hombre. Bueno, a mí me da muchísima risa. Sí, qué bueno que te den risa. Ahora, te confunden con hombre, pero no dijiste con cuál. Con el hombre araña, con el hombre lobo, el hombre elástico, con Paco Memo. ¿Con cuál hombre? Con Paco Memo. Con Paco Memo, se parece. Para nada parece hombre. No, no, no. Pero mira, eso tiene sus ventajas. O sea, si hay fila para el baño de mujeres, que cuando no hay, entras al baño de hombres y nadie te dice nada. A mí me gustaría. Sí, y además tiene lo suyo. Yo como cuando su papá le canta Bella, confusamente bello. Acabo de destruir a mi Jaris, perdón. Lo que sí es que le puede cantar Soldado del Amor, o sea, sin ningún problema. Me quedaría bien, ¿no? Está bien. Claro. Ahora, también puedes jugarlo a tu favor, Lucerito. Hacer que te paguen tu trabajo como hombre, pero entrar gratis al antro como mujer. ¡Claro! Muy bien. En Chila, porque es cierto. Pero mira, no te preocupes, Lucerito. ¿No estás sola? O sea, a Wendy Guevara le pasa algo muy parecido todo el tiempo. Estás en muy buena compañía, hermana. Bueno, con ustedes, Gaby Graf. Pero no pasó mucho tiempo para que las disculpas ofrecidas por los tres presentadores de uno de los programas más rancios de la televisión mexicana obtuvieran la respuesta correspondiente por parte de los tres miembros de la famosa familia de cantantes, a través de los medios de comunicación y las redes sociales, siendo Lucero la más contundente en su réplica, hablando incluso de una cancelación permanente. O sea, me da muy igual. La verdad, no me enteré mucho, pero pues vi de ahí mucha gente que comentó cosas muy lindas, lo cual agradezco muchísimo. Y por cada quien, o sea, si quieren comentar algo, malo, bueno, me da igual. O sea, la verdad es que no, no me, no me importa que ellos estén bien, que yo esté bien. La verdad no me interesa. Pero ya basta, ¿no?, de tantos ataques. Pues, o sea, digo, afortunadamente a mí no me afecta, pero para nada. pero pues creo que que si se meten con alguna de mis amigas o con alguna, o mi mamá o familiares, pues creo que ahí sí se puede, les puedo quemar el bosque. ¿Te dijeron algo a tus papás acerca de esta situación? ¿Cómo te demuestran tu apoyo, su apoyo? Pues bueno, obviamente me demuestran su apoyo al 100%, pero también lo tomaron, pues, o sea, es que no, la verdad es que no, no le queremos dar como importancia a esto. Y pues allá ellos, yo a ellos no los conozco, pues ellos no me conocen a mí, valga la redundancia, ¿verdad? Pero pues cuando los vea, es normal, todo tendrá que ser normal. Hermosa nena joven admirable, mi lucerito mijares, pobres de los mediocres, pobres de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada que decir más que burlarse de los demás. Así es, ni nos conocen, ni los conocemos, afortunadamente. No nos importan. Lo único que nos importa es apoyarnos y amarnos. Que vivan las mujeres y las personas que respetan a los demás. Le ofrecemos una sincera disculpa de todo corazón a Lucerito Mijares por nuestros chistes de mal gusto. Cancelados para siempre. Cancelados aquellos quienes se burlan de otros para ser chistosos. La comedia no funciona así. Pobres, no tienen otra manera de llenar el tiempo que les dan en pantalla más que diciendo pura estupidez. Ahora que, los ven poquísimas personas, ¿no? No les demos importancia, son nadie. Por el lado de papá, ¿sí? Como lo eres tú también. ¿Sabes el apoyo del público? Sí. Ah, eso voy. Ah, eso voy. Sí, claro. Este, siempre que se queda alguien se mete con tus hijos, tú como padre, pues, este, reaccionas, ¿no? Reaccionas, y te duele. Pero, lo que hemos visto aquí, que, que Manuel convive mucho con la beba desde que era chiquita, ayer que se subió a cantar con nosotros en el, en el auditorio, pues, ella, al verla tranquila, si ustedes vieron, ella cuando salió todo el, el libro este, sí, ya está tranquila, tú la viste, cariñosa, igual. Conmigo un buen rato, abrazada conmigo, en cariño, no en dolor, sino en cariño. Y aparte, aparte de todo esto, este, eh, quiero agradecer, es el, el apoyo de todo el público, el apoyo de todo el público para, para Lucerito, apoyo de los, de muchos compañeros. Lucero, 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 y ella se lo ha ganado, artistas, toda la gente que no es artistas. nuestros artistas, desconsiduos, este, no, y este, y, tenemos la, la dicha de poder, convivir con ella, estar con ella, abrazarla, es una niña adorable, es una niña que, que se, ha perseguido su sueño, que a ella le gusta hacer teatro musical, le gusta cantar, y, realmente, este, eso es lo más, lo más importante, y contar con todo el público, y con los amigos, que, que, que de verdad, es, es, de agradecer todo el apoyo. Y como la humildad, y la buena onda, son las características principales, de, Sofía Rivera, su marido, y el estaca, estos no pudieron dejar pasar, la oportunidad, de, reaccionar, a la réplica, que se le hizo, a su natural, y sincera disculpa, por parte de, Mijares, Lucero, y su hija, siendo Sofía, la que demostró ser, la máxima exponente, de las cualidades mencionadas, logrando así, aumentar, aún más, su simpatía, con los televidentes, de México. TV Notas Sofía Rivera Torres, hace frente a las críticas, luego de polémica, con Lucerito Mijares, y letrados. Sofía Rivera Torres, Eduardo Videgaray, y José San Cristóbal, el estaca, siguen acaparando titulares, desde que lanzaron, ácidos comentarios, acerca de lo que dijo, Lucerito Mijares, sobre su físico, cuando contó, en una entrevista, que a veces la confunden, con hombre, por su atuendo, poco femenino. Pese a que, los conductores, de que importa, se disculparon públicamente, con la hija de Lucero, y Manuel Mijares, y luego lo reiteraron, en el programa de radio, que tienen Videgaray, y el estaca. Fue la misma Lucero, quien no aceptó, las disculpas, y escribió en su cuenta de X, cancelados para siempre. Videgaray y el estaca, contestaron a la publicación, de Lucero. Aseguraron el gran respeto, que le tienen a ella, así como a Manuel Mijares, y su hija, y reiteraron su disculpa. Quisiera reiterar, y volver a ofrecerle, a Lucerito nuestro cariño, y una disculpa, si es que le ofendió, alguno de los chistes, que hicimos. Un saludo tanto a Manuel Mijares, como a Lucero Madre. Veo lo que puso en Twitter, está muy enojada. Yo no puedo hacer mucho por ti, Lucero. Si estás muy enojada, se te va a tener que quitar solita, porque no es para tanto, atentamente, José Ramón San Cristóbal, el estaca. Sofía Rivera Torres, responde a las críticas de internautas, tras sus comentarios, de Lucerito Mijares. No obstante, el tema sigue dando, de que hablar en redes sociales. Tanto, que usuarios de redes sociales, no perdonan, a los conductores de imagen TV, por sus palabras, sobre Lucerito y su aspecto. Por esta razón, Sofía Rivera Torres reaccionó a todo el hat, que han recibido ella y su esposo. Calificó a sus detractores como iletrados, a través de su cuenta de X. Siempre unos iletrados, escribió. No seas mamón Eduardo Videgaray, ya los canceló todo México. Metanse con los artistas si quieren, pero no con los hijos. No sean culeros. Los hatters siempre unos iletrados. ¿Verdad? Retorsijones de risa mandando un beso. Eso no es todo, también contestó a quienes la cuestionaron sobre los chistes que hizo sobre lo que dijo la integrante de Juego de Voces, a quien consideran una niña todavía. Lo anterior, Sofía lo reprobó, tanto que respondió de manera contundente. Ser niño no es cuestión de opinión. Es cuestión de edad. Lucero tiene 19 años. Es un adulto. Atentamente, Sofía Rivera Torres. Puf. Es que eso no se hace. O sea, con adultos todavía. Pero con jóvenes o niños, pues obvio no. Y la tipa está que. O sea, no es nadie. Ni leer sabe. Ser niño no es cuestión de opinión. Es cuestión de edad. Lucero tiene 19 años. Es un adulto. Dije joven o niño. Lee bien. Ahí es donde se nota la falta que te hace. Haz algo por ti misma. Deja de estar a la sombra de alguien. Estudia nunca es tarde. Además aplaudió a quienes consideran que los conductores solo repitieron lo que Lucerito dijo y lo convirtieron en broma. Gracias, alguien con pensamiento crítico y raciocinio que no solo lee los encabezados. Más como tu hermosa. Atentamente. Sofía Rivera Torres. Sin embargo, las críticas siguen como avalancha en los perfiles de Sofía Rivera Torres, Eduardo Videgaray y El Estaca. Lucero responde a las disculpas de Eduardo Videgaray, El Estaca y Sofía Rivera tras burlarse de su hija. Cancelados para siempre. Retorcijones de risa, 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 retorcijones de risa. Este es un caso que ya se salió de control. Nadie se detiene a ver lo que realmente dijeron. Solo repitieron lo que Lucerito misma dijo y lo hicieron de broma. Pero hoy en día nadie se detiene a leer, a ver. Todo mundo a seguir la grandísima bola de nieve que se ha hecho. Gracias. Alguien con pensamiento crítico y raciocinio que no solo lee los encabezados. Manos con tono medio claro de piel aplaudiendo, manos con tono medio claro de piel aplaudiendo, manos con tono medio claro de piel aplaudiendo. Más como tu hermosa. Hermosa nena joven admirable, mi lucero, mi jares oficial. Pobres de los mediocres, pobres de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada que decir más que burlarse de los demás. así es, ni nos conocen ni los conocemos afortunadamente no nos importan lo único que nos importa es apoyarnos y amarnos, que vivan las mujeres y las personas que respetan a los demás híjoles, es que yo me pongo en el lugar de Lucero e hizo lo correcto o sea, no, no se quedó con que toquen a tus hijos ah, es por Whatsapp, lo tienes ahí armadito no, me lo mandaron mira, yo como mamá también aplaudo lo que hizo Lucero a mí exactamente así me gustaría es que le dolió le dolió y como mamá yo pienso que ella hizo exactamente lo que tenía que hacer pero, pues como tú decías Oscar quien está de este lado de la pantalla de la comedia cuando estás de este lado las otras personas no consideran que tú también eres hijo e hija de alguien y que todos cometemos errores y que yo no tengo papás súper famosos que suben algo a sus redes sociales y que me mandan a sus millones de seguidores atacarme entonces es lo que decíamos la gente que más exige respeto son los que lo hacen de la pobre forma y así como hay mucha gente que lo tomó a mal y le pareció de mal gusto pues hay mucha gente que lo aplaudió y dicen puta, que hueva que censuren a todo mundo por todas partes porque ahora ya es la época de la cancelación ¿quién puede erigirse en autoridad para cancelar a otra gente? Lucero eso tuiteó y también puso un tuit que decía cancelados para siempre contestando a nuestra disculpa o sea compartió la disculpa y puso cancelados para siempre y pues la verdad también le llovió porque dijo pues con qué autoridad todos han tenido sus deslices Lucero mamá sin duda también tiene cola que le pisen y aquí no la cancelamos nadie la canceló cuando ella la regó cuando ella cometió un error yo también soy hija de alguien Eduardo es hijo de alguien cometimos un error nos equivocamos y ofrecimos una disculpa lo otro es y lo he subido ahora a redes es que he tenido que tomar medidas otra vez de copyright porque se están inventando o fulas bueno como queréis llamarlo teorías conspirativas con respecto a a lo que digo y no digo en mis directos yo lo que digo es lo que quiero decir no hay más no hay más historias entonces cuando coge alguien un extracto de mi directo y dice que esto significa que prueba que conozco no sé quién y que mando no sé cuántas personas esas teorías que se inventan algunas personas que no deben estar muy bien cuando veo cosas así lo siento copy y se acabó y lo que sí digo es que no me obliguéis a tener que denunciar porque si impugnáis tengo que denunciar civilmente y no quisiera ¿vale? es muy triste pero bueno hay que decir no sigo el cuento este el youtuber de la gorra ha vuelto a advertir a quienes osen utilizar su invaluable contenido que les tumbará sus clips aunque no especificó en qué plataformas además dijo que quienes se hayan atrevido a cometer tal osadía deciden hacer cualquier tipo de reclamación irá más allá mientras que al mismo tiempo ha escrito un comentario en X en el que ha aclarado cómo se encuentra actualmente su situación youtubera con carismán y hablando muy turbio quiero decir públicamente que yo ya he arreglado las cosas con carismán y javide hablando claro en diferentes épocas y en privado reconociendo sus errores y pidiéndome disculpas demostrando que no se puede vivir enquistados en el dolor y en rencores cada cosa que pasó pasado es decir que todos cometemos errores yo el primero y lo importante es aprender y ser mejores sin embargo lo que acaparó toda la atención de los alazanes y las alazanas ha sido la muy fiable noticia acerca de la rueda de prensa de canal wiki a la que el señor de la gorra ha denominado como un piloto a pesar de que de piloto no tiene nada además el señor de la gorra dice que esa rueda de prensa fue todo un fracaso hoy sálvame ha hecho un piloto con la rueda de prensa y está siendo un desastre decían de sacar de 20.000 a 50.000 en youtube y han tenido medias de 3.000 con picos de 5.000 yo ya hablé que eso podría ser el tercer día pero jamás en un estreno completa ruina almohadilla sálvame pres muy buenas chavales atentos a lo que ha pasado que es gravísimo porque sálvame ha vuelto antes de tiempo han cogido la excusa de la rueda de prensa para hacer un programa piloto del sálvame y ha sido un fracaso absoluto una ruina vamos a decirlo así los expertos decían que iban a conseguir entre 20.000 y 50.000 visitas en los primeros momentos y han sacado lo que yo dije que como mucho conseguirían en el tercer día ya pensando yo en negativo yo dije bueno a lo mejor de viernes ya sacan 5.000 espectadores pero bueno vamos a poner 10.000 el primer día ha sido terrible una media de 3.000 espectadores con picos de 5.000 es terrible porque eso es la ruina económica solamente hay que verle las caras cuando les empezaron a decir los datos de audiencia reales del público y cuando dijo un periodista que estaba ahí que tenían 4.000 personas nada más que llevaban ya un buen rato de directo Víctor Sandoval intentando animar ay eso es muchísimo que yo veo stream y que eso es muchísimo sabe perfectamente que no y sabe que esos números no valen esos números no valen para cobrar ni para pagar los muebles del escenario que por cierto han emitido sin anuncios no han conseguido todavía monetizar el canal no saben cómo va esto van a tardar todavía un mes más en que les den el pin este que se necesita para monetizar o sea que van a emitir sin anuncios este primer mes a pérdidas totales y en Twitch como les ha ido aún peor medias de 1.500 terrible o sea devastador encima ya lo cometeremos de noche han dicho muchas mentiras muchas mentiras entre ellas que las demás redes sociales no emiten por estrategia cuando en realidad es que no pagan bien y no les interesa prefieren que vean donde se paga un poco mejor lamentablemente algunos medios de comunicación como el plural no están de acuerdo con el análisis del experto en televisión y YouTube señor de la gorra y han publicado un artículo en el que hablan acerca del triunfo del nuevo formato de fabricantes estudio en dicha plataforma el plural ni que fuéramos Sálvame triunfa en su renacer digital 76.000 reproducciones en 15 horas meses después de sufrir la inesperada cancelación en Telecinco ni que fuéramos Sálvame ha encontrado un nuevo hogar en el universo digital y los resultados son de lo más alentadores un total de 15 horas después de la emisión de su rueda de prensa el programa ha superado las 51.000 reproducciones en YouTube índices a los que se deben sumar las casi 25.000 en Twitch en definitiva más de 76.000 visitas la nueva versión de Sálvame vuelve y parece que con la capacidad de mantener un sólido núcleo de seguidores este prometedor inicio durante el pasado lunes 13 de marzo no sólo supone el revivir de la marca sino que también subraya la capacidad de reinventar los contenidos de la televisión tradicional aunque fuera del medio de comunicación por excelencia los números de ni que fuéramos Sálvame en sólo 15 horas la emisión de la rueda de prensa acumula más de 51.700 reproducciones en YouTube Twitch permite que casi 25.000 personas conecten con la rueda de prensa del programa teniendo en cuenta que no estamos ante la emisión de un programa como tal sino que se trata de la rueda de prensa ni que fuéramos Sálvame ha conseguido números muy destacados en su primer contacto con los espectadores desde canal Kiki la emisión del renacer de fabricantes estudio USL consigue en escasas 15 horas más de 76.000 reproducciones repercusión asegurada con una importante masa de seguidores aunque las cifras no tienen comparación con la televisión en abierto la ventana tradicional del difunto Sálvame el primer contacto de fabricantes estudio USL con sus potenciales consumidores a través de canal Kiki augura una repercusión asegurada al margen de las más de 76.000 visualizaciones en plataformas los canales oficiales de canal Kiki llevan atrapando a masas de seguidores destacadas YouTube 40.500 suscriptores Instagram 31.200 seguidores X-Rantes Twitter 12.900 seguidores Twitch 6.912 seguidores TikTok 6.362 seguidores durante la rueda de prensa Oscar Cornejo uno de los creadores de fabricantes estudio USL aseguró que la suma de seguidores entre las dos principales plataformas alcanzó picos por encima de los 6.000 espectadores Ni que fuéramos Sálvame comienza con una declaración de intenciones el próximo miércoles 15 de mayo Ni que fuéramos Sálvame arranca en canal Kiki además de otras ventanas de consumo con David Valdeperas al mando de la dirección el mismo fue el encargado de comunicar toda una declaración de intenciones respecto a esta nueva etapa empezamos esta aventura bastante más libres de lo que éramos antes el formato nos lo permite antes teníamos ciertas directrices y ahora podemos hablar de lo que queramos de cualquier cadena de televisión no sólo hablaremos de supervivientes también muchos otros temas de los que no habían hablado nunca destacó a continuación asimismo se quiso poner sobre la mesa que el regreso de la esencia Sálvame tiene la intención de convivir con las ofertas vespertinas de la televisión y sin orden de ir a por nadie tal y como señaló Belén Esteban cierto es que en plena rueda de prensa Kiko Matamoros visibilizó su sentir ante tales declaraciones yo pienso ir a por quien me dé la gana si no me dan esa libertad cerraré la puerta y os daré un beso a todos y todo el que quiera disfrutar de las a través del mencionado canal Kiki pero habrá muchas más ventanas disponibles diferentes plataformas denominadas FreeAde Supported Streaming Televisión Fast como TVC incorporarán este modo de distribución emisión en canales de la televisión digital terrestre TDT de ámbito regional como Atlántico en las Islas Canarias formato podcast con ni que fuéramos Sálvame disponible en Spotify y Amazon Music difusión de diferentes clips a través de las redes sociales oficiales de canal Kiki en Instagram X TikTok y Facebook Queda por ver el funcionamiento del programa durante sus primeros meses de vida entre mayo y julio de 2024 y la repercusión de esta nueva aventura donde Belén Esteban Kiko Matamoros Lidia Lozano Víctor Sandoval y Chelo García Cortés entre otros estarán capitaneados por María Patiño